Música Turismo rural Agüímez ha superado la evaluación externa que garantiza el estricto cumplimiento de todos los requisitos en las buenas prácticas avanzadas del sistema de calidad turístico en destino ante el coronavirus. De esta manera las casas rurales del municipio podrán contar con el sello que certifica un servicio controlado y seguro a la clientela ante la amenaza de la pandemia. El personal de turismo rural ha recibido información específica en esta materia impartida por el Instituto de Calidad Turística Español con el objetivo de adaptar un protocolo específico de prevención ante las actuales circunstancias con nuevos procedimientos para las tareas de mantenimiento, limpieza y desinfección de las instalaciones de uso turístico. Se trata de minimizar los riesgos de contagio comunitario protegiendo tanto a huéspedes como al personal laboral. Estas buenas prácticas se adaptan a las guías para la reducción del riesgo de contagio por el coronavirus en el sector turístico elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Sanidad. Con ello la empresa municipal Turismo Rural de Agüímez SL se adapta a las exigencias del nuevo escenario de salud pública garantizando a la clientela una estancia tranquila y segura en todos sus alojamientos. Ya queda menos para que el barrio Las Rosas cuente con un renovado campo de fútbol. Las obras que comenzaron el pasado mes de mayo se acercan a su finalización. La empresa adjudicataria del proyecto Equipur Canarias está culminando la instalación de enloces artificial de última generación, los trabajos de mejora del local social y el vallado perimetral. También en los próximos días se instalarán detrás de las porterías las nuevas redes para balones. El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, la concejala de deportes, Carmen Rosa Guedes Martín y el concejal de obras públicas, Efraín González Rodríguez, visitaron el pasado jueves 9 de julio las obras para comprobar el buen ritmo de las mismas. Todo apunta a que los trabajos estén finalizados durante la primera quincena de agosto. Esta infraestructura deportiva es especialmente utilizada por los niños, niñas y jóvenes pertenecientes al club de fútbol Jover Las Rosas, representativo del barrio, que pronto volverá a ver rodar el balón en una moderna y renovada superficie. El Ray Playa de Arinaga volverá a celebrarse este verano a pesar de la pandemia del coronavirus. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez ha abierto el plazo de inscripciones para la edición 2020 que constará de dos pruebas. Una primera de orientación virtual consistente en un conjunto de balizas a validar a través del simulador online Street View y una segunda de orientación real mediante un recorrido en bicicleta de montaña a lo largo de un circuito estipulado dentro del municipio. El recorrido se deberá realizar de forma libre, por cuenta de cada pareja competidora, sin contacto con las demás inscritas, disponiendo de un intervalo de una semana para completarlo, desde el lunes 24 hasta las 3 de la tarde del domingo 30 de agosto. Con el fin de verificar la correcta utilización del circuito y contabilizar los tiempos, los y las participantes deberán usar la aplicación informática indicada en el reglamento de la prueba, dejando registro de su recorrido a través de los diferentes puntos de control. Una vez se haya cerrado el plazo establecido para la realización de la prueba, con los registros de todos los competidores y competidoras, la organización comprobará los resultados y elaborará la clasificación final, que será publicada en la misma tarde del domingo 30 de agosto. Para realizar la inscripción será necesario completar dos trámites. Por un lado, se deberá abonar una cuota de 5 euros por equipo a través de la página web deportesaguimes.deporcite.net. Por otro lado, se deberá cumplimentar el formulario de datos personales disponible en la página web www.orientacioncanarias.com barra evento barra Ride Playa de Arinaga 2020. El plazo de inscripciones estará abierto hasta las 12 del mediodía del martes 18 de agosto.